La dosificación de los químicos que se utilizan para la desinfección contra el coronavirus es más común de lo que pensamos. Muchas empresas ofrecen estos servicios, pero no cuentan con autorización, conocimientos, ni con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud. Los representantes de la empresa Invenzac, expertos en desinfección y saneamiento, acreditados por el Ministerio de Salud y del Ambiente, nos dan recomendaciones a la hora de contratar estos servicios. A las empresas especializadas de desinfección, ojo de desinfección, que les pidan su resolución del Ministerio de Salud, que les pidan la certificación, que les pidan la ficha técnica de la fórmula que van a echar, que van a desinfectar. Y si tienen ISO, por ejemplo, nosotros tenemos ISO 9001, somos una empresa de prestigio, o sea, no somos una empresa empírica, que le pidan toda la documentación importante para que puedan tener la confianza de poder atender a sus clientes. Los especialistas recomiendan desinfecciones diarias y certificadas en mercados, buses y empresas, supervisadas por un técnico ambiental. En las viviendas se podría realizar cada 15 días. Los lugares públicos debiera ser, si no es diaria, por lo menos dos veces al día. Eso para poder encontrar la transmisibilidad en las superficies, que es sumamente importante. Asimismo se muestran en contra de los túneles sanitarios y de las desinfecciones con productos químicos que les practican a los miembros de la Policía Nacional. No se deben usar ni los túneles ni cámaras de desinfección. Ya la dije esa, ya la Revolución Mundial de la Salud ha establecido los riesgos a la salud que pueden contravenir eso. Los desinfectantes, todo lo que están utilizando, son sustancias que van a afectar el sistema respiratorio de las personas y agravarlos. Imagínense que una persona que esté contagiada por el coronavirus, que pensando que por desinfectarlos le echan esas sustancias, lo que van a hacer que esas personas agraven más su salud. Los trabajadores de Invenzac desinfectaron cada espacio de Panamericana Televisión, cumpliendo con los estrictos lineamientos para eliminar el virus SARS-CoV-2. La desinfección profesional de una vivienda de unos 100 metros debería rondar en los 140 soles. Si le ofrecen este servicio por menos dinero y sin las acreditaciones necesarias, mejor piénselo dos veces.